Suma y diferencia de polinomios Tenemos dos polinomios que son x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 4 y b que es menos 2x cubo más 4x más 2 Para sumarlos y así hacer el polinomio a más b solo tengo que colocar uno encima del otro pero cuidando de que los monomios del mismo grado caigan uno encima del otro Es decir, menos 2x cubo lo pongo aquí más 4x lo pongo aquí y más 2 lo pongo aquí ¿El qué? Ahora x cubo menos 2x cubo ¿Cuánto es? Menos x cubo Menos 2x cuadrado más 7x menos 4 más 2 menos 2 Ahora bien ¿Cómo hago a menos b? Perdón Como soy informático y yo no sé restar me invento el concepto de opuesto El opuesto de un polinomio es cambiarlo de signo todo como si lo pusiera un menos delante Por ejemplo menos b sería menos todo esto Y como ya sabéis cuando hay un menos delante se cambia el signo más 2x cubo menos 4x menos 2 Entonces yo Entonces yo en vez de restar a y b sumo a y el opuesto de b que es a menos b Sería x cubo menos 2x cuadrado más 3x menos 4 y debajo 2x cubo menos 4x menos 2 Esto sería 3x cubo menos 2x cuadrado menos x menos 6 ¿Vale? Sigo 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 Producto de un polinomio por un monomio ¿Eso qué es? Pues el producto es multiplicar Por ejemplo 3x por x cuadrado menos 2x más 4 Sería propiedad distributiva este por cada uno de los que hay aquí Más por más más 3 por 1 3 x por x cuadrado x cubo Más por menos menos 3 por 2 6 x por x x cuadrado y más por más más 3 por 4 12 y cuidado que también va la x Fácil ¿no? Y si pone un número negativo delante menos 2x por x cuadrado menos 3x menos 4 sería Hay que tener cuidado con el signo menos por más menos 2 por 1 2x por x cuadrado x cubo menos por menos más 2 por 3 6 x por x x cuadrado y menos por menos más 2 por 4 4 por 8 x y ahora viene lo que a mí más me gusta que es multiplicar dos polinomios ¿duda? No hay duda es muy fácil es mecánico no hay que pensar simplemente hay que actuar ejecutar vamos a empezar vamos a empezar con uno facilito x menos 3 por x más 2 ¿cómo sería? tengo que multiplicar cada uno de estos monomios por todos los que hay aquí sería primero este por este y este por este y luego este ojo que tiene el menos por este y este con este hay otra manera de hacerlo lo voy a hacer antes con una tabla ¿vale? para que veáis de dónde sale cada cosa Susana mira esto que te vas a enterar ¿vale? no que te vas a enterar de que te voy a dar que también ahora dime si lo entiendes o no ¿vale? x por x ¿cuánto es? x por menos 3 estoy esperando que me digas algo tiene que venir la de primero de eso a decirlo en fin 2 por x y 2 por menos 3 este por este pero vosotros no lo podéis hacer así esto os vale para saber lo que tenéis que hacer vosotros tenéis que hacerlo a mano x por x x cuadrado x por 2 2x menos 3 por x y menos 3 por 2 y ahora tengo que reducir operando los que son semejantes 2x menos 3x menos x ¿qué tiene esto de difícil? nada puede ser más largo o más corto pero difícil nada es mecánico voy a hacer otro pelín más largo que es más divertido o no o no es más divertido x menos 2 por x cuadrado menos 3x menos 4 si lo hiciera en forma de tabla sería así x cuadrado menos 3x menos 4 x menos 2 x por x cuadrado x por menos 3x más por menos menos 3 x por x x cuadrado x por menos 4 menos 4x menos por más menos 2 por x cuadrado 2x cuadrado menos por menos más 6x menos por menos más 8 lo mismo que se lo hiciera así x por x cuadrado x cubo menos 3x cuadrado x por menos 4 menos 4x menos 2 por x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2 por menos 3x más 6x y menos 2 por menos 4 más 8 lo ordeno lo ordeno y opero los que son semejantes menos 5x cuadrado más 2x más 8 y ya está mira que cosa mira que cosa mira que cosa